A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, a dormir, a dormir mi bebito Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van A cantarte y cuidarte para que duermas en paz A dormir, mi bebé, que los ángeles van Arrorro mi niño, arrorro mi sol Duérmase pedazo de mi corazón Cierre los ojitos, ya se va a dormir Que el pícaro sueño no quiere venir Arrorro mi niño, arrorro mi sol Duérmase pedazo de mi corazón Cierre los ojitos, ya se va a dormir Que el pícaro sueño no quiere venir Cierre los ojitos, ya se va a dormir Cierre los ojitos, ya se va a dormir Duerme pequeño, no tengas temor Mamá te va a buscar un ruiseñor Si su canto no te suena placentero Mamá te comprará un sonajero Y si el sonajero no suena bien Mamá te mesera en un vaivén Y si te cansas de la chucho Mamá te va a buscar un acordeón Mamá te ballará un acordeón Amén Amén Amén. 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 Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza Hace, hace, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza Hace, 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 hace Hace, hace, todo Hace, hace, todos calladitos como la lechuza Gracias. 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 La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Gracias. 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 Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la garita con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Gracias. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la garita con agua y con jabón. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón, 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 Pimpón. Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos delantal de tul, la saqué a pasear y se me resfrió. La metí a la cama con mucho dolor, esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Pimpón, 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 Pimpón. Pimpón, 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 Pimpón. La saqué a pasear y se me resfrió, la metí a la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Pimpón, 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 Pimpón. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Para que duermas en paz. A dormir, a dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, 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 a dormir. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, duérmase pedazo de mi corazón. Cierre los ojitos, ya se va a dormir, que el pícaro sueño no quiere venir. Música Arrorro mi niño, arrorro mi sol, duérmase pedazo de mi corazón. Cierre los ojitos, ya se va a dormir. Que el pícaro sueño no quiere venir. Música Música Duerme pequeño no tengas temor, mamá te va a buscar un ruiseñor. Si su canto no te suena placentero, mamá te comprará un sonajero. Y si el sonajero no suena bien, mamá te mesera en un vaivén. Y si te cansas de la chuchón, mamá te va a buscar un acordeón. Música 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 Duerme pequeño no tengas temor, mamá te va a buscar un ruiseñor. Si su canto no te suena placentero, mamá te comprará un sonajero. Y si el sonajero no suena bien, mamá te mesera en un vaivén. Y si te cansas de la chuchón, mamá te va a buscar un acordeón. Música 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 Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿dónde estás? 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 Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿dónde estás? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza Hace, hace, la lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza Hace, 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 hace Hace, 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 esta lechuza Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.